Ya sabéis que ese primer hueco lo tiene que elegir nuestro público que está en plató, que tiene un poder que hoy se materializa. Ellos saben perfectamente lo que sentimos por ellos y bueno, aquí nos llevamos todos una amistad entre nosotros, así que que sea lo que Dios quiera, pero que aquí continúan muchísimas cosas, muy bonitas además. Y que están listos para seguir hacia adelante en ese viaje, en ese vuelo. Y ya ustedes son artistas y no me canso de decirlo, gracias, 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 porque de verdad que tienen mucha arte los tres y ha sido un privilegio para nosotros dos trabajar con ustedes. Muchas gracias. Pues ahora sí ha llegado vuestro momento público. Tenéis un mando en la mano y tendréis que pulsar un número que corresponde a la voz de vuestro favorito. Yo quiero un mando de esos. Yo también. El más votado tendrá un pase a los directos de La Voz en el equipo Fonsi. Con el uno tenemos a Carlos Ángel, con el dos a Oscar y con el tres a Daniel. ¿Preparados? ¿Listos? A votar. Venga acá. Oscar necesita pasar. Bien, pues ya tenemos todos los votos de nuestro público, así que suerte. Vamos a ello. Dios mío. El primer artista que pasa esta noche a los directos en el equipo Fonsi es... Daniel. ¡Uh! ¡Cómo ha cantado, eh! ¡Vaya! ¡Qué guay! Pues ahora que hacemos. Exactamente. Está bonito encontrar nosotros, ¿no? ¿No se lo crees? ¿Qué? ¿Qué? Sinceramente, si puedo dar mi opinión al respecto. O sea, si tengo la más mínima posibilidad de votar, me voy a encantar votar por ellos. Porque hay que imaginarme un momento en el que no estemos los tres juntos en cualquier caso es una cosa súper complicada para mí y agradezco muchísimo al público este voto, por supuesto. También pienso que ellos lo merecen por igual, sinceramente. Muchísimas gracias. Pues ahí está Dani, ha sido el elegido para pasar a los directos en el equipo Ponsi. Nos vemos la semana que viene, Dani. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!